Viva México, si señores, que ya se acerca el 16 de septiembre, el día que le ganamos a los franceses, yes, arriba las mexicanas, bienvenidos a mi canal. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Un poco de mi isla Oahu, en Hawái. Aquí nos encontramos en Zambar. ¡Aloha! Bienvenidos a Una Mexicana Viviendo en Hawái. Voy a llevarlos hoy de shopping. Voy a... Hoy los videos de Una Mexicana Viviendo en Hawái se van a hacer vlogs diarios. Bueno, no diarios, medio diarios, cuando pueda. Porque yo trabajo mucho, mucho, mucho. Y ahorita estaba grabando y me di mucho coraje porque salió muda, muda mi video. Entonces, ahorita tengo que arreglar este storage que tengo aquí. Se me quebró la puerta. Voy a ir a conseguir una persona que me instale unas puertas. Y también voy a hacer, a comprar un caldito de res para hacerlo. Porque estoy esperando el ciclón. Miren el ciclón. Miren, 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 miren. ¡Ay! Terminó fuerte el agua. ¡Ay! Ya ven, miren. ¡Está lloviendo! Y yo como tonta estuve tomando video y hablando y hablando y hablando y hablando y no sirvió. No se vio nada, nada, nada. Así es que me dio mucho coraje porque yo hablando como tonta y... Y este... Y no se vio nada de mi video. De que le estaba diciendo de que acá viene un huracán. Y este que le estaba presumiendo mi blusita de una mexicana viviendo en Hawái. Y también les estaba diciendo que yo como videos estoy calando el Samsung. A ver si funciona el Samsung. Porque esta cámara con la que yo como videos es Sony. Sony de esta marca. Aquí está la marca. ¿Pueden ver? Ahí no, no se ve. Ahí está. Esta marca... Y tiene su... A ver, a ver... Tiene aquí su... ¿Cómo le llamo? Así, miren. Pero el estabilizador no me está gustando, la verdad. No me está gustando. Necesito una... Una que sea más... Aquí no hay luz. Hoy voy a ver si el Samsung puede arreglar la luz también. O sea... Voy a ver... Aquí se me salgo si hay luz. Aquí sí hay luz. Miren. Si me pongo acá... Pues hay más luz preciosa. Pero se moja el celular. Pero dicen que es contra el agua el Samsung. ¡Ay! Se vino fuerte el agua. Entonces les estaba comentando que... Estoy calando el Samsung. Me gusta ponerlo así para que no se me vean mis... Mis espinillas, miren. Mis ojeras. So, voy a ir a... Por el medicamento también. Miren mi gorrita dice aloja. Que significa... Un saludo hawaiano. Así es que me quiero meter aquí porque... De por siendo ronca. Me dio una gripa, luna. ¡Oh my God! Una gripa súper fuerte. Voy a ver. Voy a cortar. Voy a ver si sirvió este Samsung para tomar videos. Y... ¿Qué más les voy a decir? Les quiero decir que... Pues ahora van a cambiar mis videos mucho, eh. Mucho, mucho van a cambiar. Porque me estaban buscando en solo videos para el turista. Pero... Como ya tengo tres años aquí en Hawái. Pues ya no hay o qué más. Estoy en la isla así, miren. Voy a poner... Voy a hacer un canal. Las ventajas y desventajas de vivir en una isla. Pues ya me mareé. ¿Saben por qué? Porque me doy vueltas ir a toda la pinche isla. Le doy así vueltas y vueltas. Y para irme a San Diego, Coronado, Los Ángeles, cada rato, no hombre, pues no voy a alcanzar. Porque, pues, el dinero es muy caro. Es muy difícil. Y estar viajando mucho para allá, el boleto es de 700 dólares cada vuelta, vida y vuelta. Y bueno, ni que fuera la esposa del presidente. Porque ellos tienen, pues, su... Ellos tienen su... ¡Ay, miren mi storage! Aquí es donde voy a arreglar mi storage porque está quebrada. Me quiero poner así como pose de mi subverso. Yo soy mi puerto vallarta en los años de... ¡Uh! En los años del siglo XIX. ¡Ay, no! Yo, 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 yo sola... Yo sola ni me la creo, ¿verdad? Bueno, estoy joven, estoy joven todavía. Viejita no soy, ¿eh? Eh... Pues, como les quería decir... No les quería decir. Les quiero informar que mis vlogs se van a hacer... Estoy buscando como... ¿Qué más subirles? Porque, como les digo, ya conocí todas las islas, Polinesia. Ya nomás me falta ir a Tonga, a Tahiti. Pero son islas. O sea, ya me enjaqueque. Yo crecí en una isla, como bien dice. Puerto Vallarta es magnífico y no le pide nada a Hawái. Nomás la diferencia es que aquí no hay cocodrilos. Porque en Puerto Vallarta ya están saliendo cocodrilos en los ríos. O sea, mi padre se fue a bañar rico. Dice que andaba bien rico en el río. Y que le salió un cocodrilo de este tamaño. No era grande, no era grande. Porque se lo hubiera comido. Creo que los cocodrilos son inocentes. Ellos no comen gente. O no sé, necesitamos investigar. Por el momento no se ha sabido que se coman a la gente. Entonces, es la única diferencia que Hawái no tiene ni culebras, ni cocodrilos. Pero sí tenemos tiburones. A mi esposo le metió un susto a un tiburón en zambas. Se fue a nadar allá cerca del sombrero chino. En los videos que saco, les enseñé el sombrero chino. Le dije, no te vayas a lo profundo. Es muy peligroso. Vas solo. Ya no tienes 20 años, baby. Me vas a dejar viuda y sin haber amado. Le dije, no me hizo caso. Se fue ahí, viene todo bien amarillo. Le dije, ¿qué pasó, baby? Y me dice, me salieron unos tiburones. Uno o mucho. Eran tres. Y los siguieron. Pero eran pequeños. Eran como unos cuatro feet. Cuatro feet. Eran pequeños. Entonces, este, es la única diferencia. Hawái tenemos tiburones. O sea, no te comen, pero sí te muerden. Y no se ha visto que se coman a la gente aquí en Hawái. Pero, pues, estamos, estamos un poquito, pues, en todos los lugares hay riesgos. En todos los lugares. Ahorita estoy esperando el huracán. Me voy por mi carne, por mi medicina, porque tengo que cocinar un caldito para cuando llegue mi hijo, porque mi hijo está entrando en nada muy especial. Le encanta mi comida americana y no me perdona que llegue de la escuela y no haya comida, ¿eh? No me lo perdona. O sea, está más delicado que el padre. El padre es bien buena persona. Si hay o no hay comida, él no se enoja. Él abre el refri y busca qué hacer. O sea, él no se enoja. Es una bendición tener un esposo que no te exige y no te presiona. Porque, como le dije, yo me casé para ser tu esposa, no para ser tu sirvienta. Cuando se puede, se puede cocinar. Cuando no se puede, no se puede cocinar. Para eso Dios nos dio manitas. Miren, manitas. Así que si ustedes consienten a sus maridos, pues, ya es su problema. Pero el mío, no, güey. Yo no lo consiento tanto. No, 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 no. Tenemos manitas los dos. Y los dos trabajamos. Así que, pues, es una bendición que en estos 18 años yo le enseñé. Somos un complemento. No soy tu sirvienta. Soy tu esposa. Y no me agarres de chacha. Porque entonces, no sé qué vaya a pasar. Y como ni yo misma me aguanto, pues, entonces, ya él. Así lo eduqué. Somos un complemento. No soy tu gata, ni tu sirvienta, ni nada. O sea, muy bonito matrimonio tenemos los dos. Porque siempre lo hablamos y lo expresamos y lo decimos. Y especialmente yo, que yo soy súper clara con él. Ay, si le digo esto, lo voy a perder. Y es un gringo. No, hombre, está ahí en la esquina, donde quiera. Si no te hacen felices, donde quiera hay. Uno puede rehacer su vida otra vez. Uno puede vivir ahí con una persona que te esté dañando, haciendo infeliz. La vida es muy corta como para estar con una pareja que te está haciendo infeliz. Y que el rato andas con la cara toda así. Decía mi abuela con la cara de... Y unas palabrotas que me decía mi abuela... No quiero mencionar esas palabras, pero decía... Ay, andas triste así, con la carita de... Bueno, mire, a mi abuela le salía más rica la palabra. O sea, una palabrota. Que se las debo. Mejor se las escribo. Porque si hay niños viéndome, entonces se van a asustar. Y entonces como este es un blog familiar, no puedo mencionar las palabrotas de mi abuela. Porque ella era bien mexicana. Y tú sabes que las mexicanas somos de... Entonces, este, no es que somos nacas. Para que no me digan naca, porque no soy naca. Simplemente es el vocabulario latino, mexicano. Ay, si pongo así, sale mi puerta quebrada. Si pongo así, hay mucha luz. O sea, ya no hayo cómo ponerme. Así. Así me voy a poner. Ok. Pues, esto fue todo. Los voy a llevar a hacer chapin ahorita. Bye. Comprobado. El Samsung Galaxy S9 Plus. El moradito. El que tengo yo. El más nuevo de los Samsungs. No miro estabilizador. Como pueden ver, este video está moviéndose mucho. No se centra en mi cara. Se mueve. Entonces, ya lo comprobé. Y lo puedo recomendar. Que el celular no es muy, muy, muy bueno para hacer videos de YouTube profesionales. Entonces, nos vamos a ir a tener que comprar la otra cámara. No quería comprarla. Ayer, este, estuve investigando sobre mi cámara, la Sony 30X. Que es la que tengo también. Entonces, esa voy a hacer otro video caminando para recomendarla. Pero el Samsung está como para una emergencia. Tiene muy buen color. Tiene muchas cosas muy buenas. Pero no lo voy a usar tanto para subir mis videos. Como pueden ver, aquí está la prueba. Chao. Suscríbanse. Suscríbanse, compártanlos. Y nos vemos en el próximo video.